No habrá más dinero para organizaciones civiles vinculadas a estancias infantiles. Ahora el gobierno federal dará apoyos directos de 1.600 pesos bimestrales por cada menor a padres y madres de familia, anunció el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior se desprende de las irregularidades y corrupción detectadas en el manejo de las estancias, dijo, como el reencauce de fondos que eran destinados a gastos operativos, a cursos o congresos y no llegaban a quienes los necesitaban. López Obrador detalló que con esta modalidad de apoyo directo, los padres decidirán si otorgan ese dinero a quienes manejan las estancias o bien usar esos recursos para que ellos mismos o familiares cuiden directamente de los niños. El recurso, agregó, será por el mismo monto que también recibirán los alumnos de nivel básico y de nivel medio superior. También indicó que esta semana su administración espera alcanzar el 84% del avance de la entrega del primer pago de la pensión universal para adultos mayores y estar al 100% antes de que termine el mes. Este programa contempla un pago bimestre de 2.550 pesos y se prevé que sean derechohabientes 8.5 millones de personas, para lo cual se requerirá de una inversión de 100.000 millones de pesos. En conferencia matutina calificó de horror la desaparición de 400.000 personas en los últimos 10 años y se comprometió a disminuir las desapariciones provocadas por criminales, así como las cometidas por el Estado. En su visita a Iguala Guerrero, el presidente prometió que dará todas las garantías a quienes proporcionen información para conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa. Aseguró que ya se entregó una comisión y se van a dar todas las garantías a quienes ayuden a que entre todos conozcamos la verdad y sobre todo que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. En tanto, familiares del exalcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda, vinculados al caso Iguala, tomaron la caseta Iguala-Cuernavaca para exigir su liberación. Con pancartas con las leyendas Abarca-Pineda-Inocentes y revisión justa del caso Abarca, los manifestantes afirmaron que el exedil de Iguala y su esposa son presos políticos. López Obrador dio inicio al programa de becas Benito Juárez en la localidad, que eligió como un homenaje a los jóvenes normalistas desaparecidos en 2014. Para Crónica TV, Amy Arriaga.